El plazo de inscripción otorgado por gobernación para los llamados agentes extranjeros es una presión más de las autoridades por ejercer un mayor control de las organizaciones civiles, considera Gonzalo Carrión. La ley había dado plazo de hasta 60 días cuando entraba en vigencia y entonces ahora en marco de una cuestión normativa ellos te hablan cinco días más y vos decís que la pregunta de cuánta gente es inscrito, de la gente es inscrito poco, necesitan dejar otro plazo de cinco días, pero lleva como el uyuyuy, el terror, el seguir metiendo miedo y como te digo son disposiciones normativas inferiores a una ley y dicha ley, la ley de agentes extranjeros, partiendo también y hay que tenerlo claro, son leyes inconstitucionales, los argumentos los pueden ver de nuestra parte, un documento de consideraciones por qué hablamos de inconstitucionalidad de la ley de agentes extranjeros, así como las otras leyes y por ende una normativa que es hija de una norma inconstitucional también es inconstitucional. Es arbitraria y repito, los derechos y los derechos humanos de todo un pueblo y de una persona no tienen plazo de vencimiento. El defensor de derechos humanos no descarta acciones contra los organismos como lo ocurrido con el CENID en el 2019. Si no nos quieren creer porque no nos dan la constancia de cumplimiento, y cuando no tienen esa constancia de cumplimiento después caes en el estado de que ellos hablan de ilegalidad del régimen. Al CENID lo cancelaron y los antecedentes que aplicaron al CENID cuando cancelaron arbitrariamente la Asamblea Nacional, dice que no contaban con constancia de cumplimiento. Y es una constancia que ellos mismos te la niegan. Entonces el caminito, ya esa práctica está labrada. A todos los que le cancelaron la persona única junto al CENID, ¿te acuerdas? Como en diciembre, como a nueve organizaciones, nueve, a todos o en general como práctica le habían negado esa constancia de cumplimiento, que es el mismo Ministerio de Gobernación. Por cierto, la mayoría de la información que requieren en este registro de agentes extranjeros la conoce el Estado, la conoce por informe financiero, ya saben cuál es la cooperación que reciben las organizaciones. Lo que pasa es que ahora le agregaron algo que es ilegítimo y es inconstitucional. Los nicaragüenses no somos agentes extranjeros. Marcos Medina, Noticias 12.